¿Sabías qué? Los pepinos de mar son animales marinos que viven en el fondo del mar, donde se alimentan principalmente de partículas de desechos orgánicos. Al no ser un depredador, es por tanto una presa, y ha tenido que desarrollar trucos para defenderse. En caso de peligro, el pepino de mar es capaz de expulsar sus intestinos y pulmones para confundir y asustar al depredador, mediante un mecanismo llamado evisceración. Afortunadamente, los pepinos de mar tienen una característica que les permite volver a regenerar hasta la mitad de su cuerpo, tal como hacen los lagartos con su cola.